La senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, quien va a hablar por el Grupo Parlamentario Morena, a favor. Buenas noches, estimadas senadoras, estimados senadores, con su venia mi querido presidente. Hoy nos encontramos en un punto de inflexión crucial, ante una oportunidad histórica que no sólo define nuestro presente, sino que también esculpe el futuro de nuestra nación. Lo que hoy defendemos es una declaración firme de compromiso con nuestra gente, para avanzar con determinación hacia la justicia social y el verdadero bienestar de México, pero sobre todo para recuperar lo que se nos quitó, que es de todas y todos los mexicanos. La soberanía energética de nuestro país. La traición a la patria que significó la reforma energética del 2013, impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, dejó heridas profundas en nuestro país. Aquellos que critican nuestros esfuerzos de restauración son los mismos que, con cinismo, votaron a favor de la privatización del sector energético. Esta reforma, lejos de beneficiar al pueblo, facilitó el enriquecimiento desmedido de unos pocos a costa del sufrimiento de millones. Favorecer a las empresas privadas con beneficios ilimitados dejó a nuestra nación atada de manos, mientras sus dueños se llenaban los bolsillos a expensas de la dignidad de la gente. Las tarifas eléctricas en Tabasco son un claro ejemplo de esta injusticia. En un estado donde el calor ha alcanzado temperaturas extremas, como en otros estados del sureste de México y el norte de nuestro país, es inaceptable que la electricidad, que es un bien básico, se haya convertido en un lujo. La privatización trajo consigo la manipulación de precios y el lucro excesivo, dejando a las familias en una lucha constante por pagar cuentas exorbitantes, mientras las ganancias se desviaron hacia intereses ajenos a su bienestar. Los gobiernos neoliberales solaparon un esquema ilegal con un mercado paralelo donde las sociedades de autoabastecimiento y los contratos leoninos de los productores independientes de energía causaron pérdidas de más de 650 mil millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Este desfalco financiero fue producto de subsidios disfrazados que se les otorgaron a los generadores de electricidad privados bajo mecanismos a modo. La Comisión Federal de Electricidad, nuestra empresa pública, fue obligada a comprar electricidad a los productores privados mediante contratos a largo plazo y aun cuando dichas empresas no entregaban la totalidad de la electricidad que producían. Estos productores se quedaban con los excedentes, los vendían nuevamente teniendo el doble de ganancia, pero lo más irónico es que la CFE terminaría financiando las centrales eléctricas de los privados con estos contratos leoninos. Miremos a la oposición y cuestionemos su papel en esta y otras reformas. ¿Con qué cara critican una reforma que busca restaurar lo que ellos destruyeron? Fueron ellos quienes al apoyar la reforma del 2013 afectaron gravemente las posibilidades de una vida digna para millones. La privatización de energía fue un ataque directo al bienestar, la soberanía y la seguridad del pueblo y hoy intentan con cinismo presentarse como defensores de la gente. Que no quepa duda, vamos a restablecer el control del Estado sobre nuestros recursos energéticos. Vamos a garantizar que no existan abusos en el acceso a la electricidad y a la soberanía de nuestra seguridad energética. Es hora de cerrar la herida que dejaron aquellos que antepusieron sus intereses al bienestar de nuestra nación. Hoy recuperaremos lo que legítimamente nos pertenece y alcanzaremos la soberanía energética que impulsaron los presidentes Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos y Andrés Manuel López Obrador. Ahora, con nuestra presidenta, con a Claudia Sheinbaum, ahora termino, presidente, construiremos un futuro donde los recursos de México estén al servicio del pueblo de México y no de intereses privados y extranjeros. Es cuanto, presidente, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, senadora Arias Trevilla.